y estamos ingresando a la renovada arena adolfo pineda con unos acabados de lujo y estoy más que seguro que el espectáculo se viene a todo son las 5 con 44 minutos del día miércoles gracias por vernos bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy estamos por primera vez de galas a disfrutar cómo se vive un Miss Universo mi nombre es Carlos gracias por verme recuerden que hemos traído diferentes vídeos con respecto a lo que es el evento Miss Universo y hoy inicia ese recorrido ya en las primeras galas estamos invitados para hacer un vídeo para vivir la experiencia del Miss Universe así que espero que nos acompañes de que te guste y nos encontramos desde el metro centro sur donde el transporte sale para las instalaciones del gimnasio así que vamos a inaugurar las instalaciones del Ignacio Adolfo Pineda entonces nos vemos en un ratito más y vamos a vivir la experiencia del Miss Universo 2023 $20,000 $20,000 22,000 o x $20,000 Lo chévere es que podemos salir desde la locación de Metro Centro Sur a los diferentes transportes que se encuentran acá. Y hay un área a la noche donde también se puede hacer la espera, un bar, para empezar a vivir la experiencia hacia otro nivel. Créanme que no es además decirlo. Están marcando la tendencia en hacer las cosas bien. No solamente desde el inicio de la noche, sino que en todo el evento. Por poco ya vamos a abordarlo. Y aquí vamos ya de camino al transporte privado, aire acondicional, a vivir el mes ya. Pues detalle importante era que no, no íbamos para el evento. Terminamos llegando siempre a Metro Centro a validar las entradas. Hay una cola bastante agradable. Mucha, mucha belleza, fashion. Un poquito de todo. Pero qué mal detalle nos engancharon que ya íbamos para el gimnasio cuando terminamos llegando a Metro Centro. A validar las entradas y luego otra vez a tomar el transporte y seguir. La verdad, pueden ver cómo se va incorporando la gente. Poco a poco llegamos al lugar. Y parte de la logística nos ha enviado a dar vueltas a la zona de Metro Centro. No estoy seguro si a las 7 y media que toda esa gente que hace falta llegue antes de que cierre la puerta del evento. Pero la logística hasta ahorita me ha decepcionado un poco, sí, pero vamos avanzando. Entonces, según la hora pautada, 7.30 debería estar cerrada la puerta. Pero vamos a ver si sí, llegamos. Aquí opinando. No somos misólogos, pero vamos a llegar justo a tiempo al evento. ¿Favoritas? Tailandia. Nepal. ¿Cuánto es todavía? ¿Nicaragua? ¿Shanin? Sí. Antonia. Sería a Jane y a Antonia. Antonia Porcil. Para que sepan que estamos en la jugada. Los hombres aquí somos... Sí, pues sí. Somos otras líneas. Informados. Tal vez llegamos. A suerte. Parte de la experiencia es que, obviamente, los privilegios de venir acá a la zona es que el tráfico está parcialmente bloqueado, obviamente para nosotros. Donde los transportes nos están llevando de manera exclusiva para el gimnasio. Pero ya pasó una hora desde que comenzó este recorrido. Entonces, aquí en la Chicago, lleguemos rápido. Y pues, ya llegamos. Súper eficiente el transporte, no hay que negarlo. Y se empiezan a ver los cambios ya acá en la arena o gimnasio Adolfo Pineda. Donde la experiencia comienza a ver los diferentes cambios que se han hecho alrededor de todos estos meses de trabajo en el lugar. Se ve súper chivo. Esperemos que por dentro las expectativas sean aún superiores en el evento. Pues, llegamos un poquito tarde para lo que esperábamos. Pero, estábamos en el lugar. Creería, como lo digo, la mayoría de gente que queda en el centro comercial. No estoy seguro si a las 7.30 que cierran las puertas tenga el acceso. Pero ya estamos en la filita para ingresar al gimnasio. Relativo orden, como repito, para entrar. Pero, no una logística como tal. Es lo bueno también de estar tratando, obviamente, con un evento como este. No hay alcohol marcando la tendencia. El evento como tal, pues, ya casi ingresando a la hermosa nueva vista que tiene la arena Adolfo Pineda. Con unos acabados de lujo. Y estoy más que seguro que el espectáculo se viene a todo dar. Es increíble. ¿Cómo se vive esto acá en El Salvador? Este es el Miss Universe. Increíble. Increíble. Qué belleza. Qué belleza. Hablando ya relativamente sobre las renovaciones del gimnasio. Puedo notar que los espacios individuales están súper bien aceptables. La verdad, he estado en estadios donde el espacio es mucho más reducido. De hecho, yo mido un metro con 86. Quedo bastante bien acá en mi asiento. Y miles de salvadoreños ahorita presentes acá en el gimnasio van a disfrutar cómodamente estas instalaciones que puedo decir con mucho orgullo que quizás seamos los primeros en estar sentados en este lugar que va a estar durante muchos años alegrando la vida de los salvadoreños. Son las 7.20. El evento cierra puertas 7.30. Esperando iniciar a las 8 de la noche. Así que un saludo para todos. Y espero que estas imágenes les gusten en su momento cuando tengan la oportunidad de visitar el gimnasio. Que estoy más que seguro que muchísimos eventos se van a venir a disfrutar acá. Y ya ubicados desde nuestro lugar. Una espectacular vista a los acabados de este recinto que hoy recibe belleza. Y en su momento recibirá deporte. Súper, súper chivo. Como se ve el Ignacio Arena Adolfo Pineda. Acá en San Salvador. Vamos a pasarla. Súper bien, ahorita disfrutando. Así que vamos. Y comienza la aventura. Creo que lo más importante que deberíamos enseñar hoy en día es el que es algo que nos hagan. Lo que es lo que nos hagan a hacer es un poco más importante. No porque es lo que nos hagan, sino porque la sociedad nos hagan a vivir. Creo que nosotros somos los más poderosos tipos de vida en el mundo. Y que deberíamos darnos la oportunidad cada oportunidad. Y eso es lo que deberíamos enseñar. ¿Puedo ver ahí abajo? Vamos a Jamaica, creo que Chile, la estoy seguro. Esto ya va a comenzar, 8 de la noche ahora en Salvador. Estoy en el evento difícil de Smith University. Espectacular escenario. Live from El Salvador, it's the 72nd... ¡Bien! ¡Bueno! ¡Si me leo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Costa Rica! ¡Bien! ¡El Canadá! Súper espectacular lo que se vive aquí en el Miss Universe con la presentación de las candidatas gritos la nación ¡Increíble! Y apenas está comenzando Hay una parte del staff no cenamos y se pudo ordenar con ellos pero no sabemos si tienen pupusas ¿Queremos tres revueltos? ¿Será que hay? En lo mejor del Miss Universe Yo digo que sí Seguimos con el espectáculo del Miss Universe La verdad, la belleza al más no poder Les dejo las imágenes para que disfruten su favorita y como se vive una previa del Miss Universe ¡Vamos! Apenas, gracias aquí por la indicación estoy viendo que obviamente esto es un show en vivo ¡Canada! El Miss Universe es también un jugador en el CrossFit de la Amateur en el Miss Universe no se mejoran toda la locura tras bambalines y vamos a ver quién se puede correr o quién va súper tranquila pero las bellezas salen a prepararse para el Miss Universe No sé si lo pueden apreciar a través de la cámara pero al ver la cascada como fluye muy, muy, muy hablando de términos serladoreños una cascada cayendo sobre la pasarela en el guolaje ¡Cien la vieja que se escanea! que les parece que se enamora cada día la verdad es un espectáculo a la vista vale totalmente la pena vivirla al menos una vez en la vida y a justicia lo voy a decir los vestidos se ven mucho más coloridos en vivo obviamente y la experiencia obviamente tiene que ser mejor, entonces cada quien lo ve a su manera, aquí en Colombia. Ya casi estamos finalizando acá, solo falta una participante más, gracias. El último grupo de Mises está abandonando el escenario. Todas las representantes de los 88,000 en la pasarela, el escenario, el hermoso escenario de Mises. Y el apoyo totalmente de la salvadoreña. La belleza, el universo, representada acá, donde llegue el mismo tiempo. Para eliminar los vestidos, llegar a la traje de baño, la cifra, la cifra. Y después de una locura, acá, con las Mises, el público ha alborotado al máximo poder. Las Mises se retiran, al igual que nosotros, después de una excelente noche, que vale la pena al 100% vivirla, al menos una vez en tu vida. y nos retiramos para ver lo que falta acá y hacer un resumen de su bonita excelencia. Isabela, despediéndose de su público. ¡El salvador! ¡El salvador! Rompiendo el protocolo, Isabela, pero amando a su pueblo. Y nos retiramos, acá, de esta bonita experiencia. Super, super chévere. Y desde este muro, vamos a finalizar el video del Miss Universe, en la preliminar de la experiencia que vivimos. La verdad, la disfrutamos mucho. La pasamos bien. Es un ambiente totalmente diferente. Me encanta ver a la gente con sus outfits super arreglados. Es una fiesta que se vive. Definitivamente, pues, vale la pena vivir la experiencia al menos una vez en la vida. Claro que sí. Entonces, vamos a vivirla a la máxima. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Que lo compartas con el like. Nos vemos en una siguiente ocasión. Desde el mar. Tierra. Desde algún Miss Universe, no lo sé. Pero este mundo que estamos viviendo, vale la pena disfrutar. Chao. Chao, ya está. Chao. Chao. I love you. Capa ¿Después? Chao. 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 Gracias por ver el video